El Partido Liberal convocó a una reunión a líderes del partido para hablar sobre este proceso de reformas electorales y los nuevos nombramientos a lo que es el nuevo Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Quiénes llegaron y en qué concluyó esta reunión? Alex Cáceres. Muchas gracias, buenas tardes licenciado. Rina, un gusto saludarles en esta reunión que es una reunión que se convierte en noticia porque aquí han llegado alcaldes que siempre han estado porque no podemos desconocer lo que sucede al interno del Partido Liberal. Muchos alcaldes como Paquito Gaitán, como David Castro de Cedros no asistían a reuniones convocadas por la bancada del Partido Liberal porque aquí dicen los que están afines a él, Ben Santos, los que están afines al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Pero hoy se han olvidado de ese tema y han unido esfuerzos para entrar al tema de reformas electorales y más allá de las reformas electorales, creo que la bancada del Partido Liberal lo que busca en los ediles es el respaldo para elegir las personas idóneas y esto parece que va por buen camino porque hay una confusión a lo interno del Partido Liberal a quien debe respaldar en estos entes importantes como será el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, al igual si se ratifica a don Roberto Brevé que es el actual comisionado de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas donde también estuvo presente este día en esta reunión importante. El tema por el cual fueron convocados... Sí, Alex. Lo escucho. Ahora le pregunto, ¿usted llegó cuando no había comenzado, estas tomas son cuando no había comenzado la reunión o es que estuvo vacío? Ambas tomas, licenciado. Ahí los compañeros tienen el material. Que tire el material de realmente cómo estuvo la reunión porque la gente va a creer que no fue nadie. Bueno, ahí era previo cuando estaban llegando los alcaldes porque hicieron una reunión solo de los alcaldes. También tenemos el material porque estuvimos... Me están repitiendo el mismo video, por favor que no repitamos video. Ahí ya tenemos los compañeros y ya les dimos las instrucciones desde antes para que estuviera el material listo porque hubieron dos etapas. Una, los alcaldes se reunieron ellos solos con el jefe de bancada para aportar el apoyo a la persona que se va a dar el respaldo en el Congreso Nacional para que sea electo. O sea, están buscando consenso. Los consensos. Y también llegaron los comisionados del Registro Nacional de las Personas porque el tema es la socialización de las reformas electorales. Y como son los alcaldes, los que están más cerca del pueblo, a ellos se les ha dado el Partido Liberal o por lo menos la bancada la apertura para que sean ellos los que lleven las propuestas. Don Paquito Gaitán y David Castro, que son los que han estado siempre por muchos periodos en las alcaldías, han llevado esta vez la voz cantante y han brindado el respaldo total a la bancada del Partido Liberal, pero han pedido que también se den cambios. ¿Qué es necesario el cambio? Porque se hablaba a lo interno que no había una decisión si se dejaba, si se ratificaba a don Erick Rodríguez en el nuevo Consejo Nacional Electoral y los alcaldes. Andaban aproximadamente unos 55 alcaldes en los que pudimos observar respaldando esta reunión y ha sido unánime la respuesta en que se necesitan cambios. Por lo tanto, los ediles del Partido Liberal han manifestado que autorizan a la bancada para que se haga un cambio y no se ratifique a don Erick Rodríguez, que es el actual representante de este instituto político. Esa fue la decisión que se tomó en la bancada. Los alcaldes. Los alcaldes y es lo que le han trasladado a la bancada. Y los diputados, ¿verdad?, que llegaron. Los diputados que están en el ala de don Mario Segura no se hicieron presentes. Los que están en el otro grupo, don Saavedra, los que están en Yuri Sabas, Darío Banegas, no se hicieron presentes. Únicamente los 16 diputados que están siempre con la bancada. Tal vez nos apoyan ahí con el videjo porque tuvimos suficiente tiempo para... Bueno, entonces, aquí nos vamos a esperar, entonces. No, yo no me muevo de aquí. Ahí está el video. No, ese es el mismo. Bueno, es que ahí hay diferentes tomas. Sí, por ahora le digo yo. Ahí va corriendo el video porque son los que llegaron. El lugar sí se llenó. El lugar estuvo lleno. Y ahí habían personalidades, dirigentes de base del partido. Es que estoy viendo gente que ya día no se reunía. Correcto. Incluso, don Eduardo, el exfiscal... Y ojalá que estén escuchando... El exfiscal de la República... Y ojalá que estén escuchando y corran a traer el video. Ajá. El exfiscal llegó. Luis Alberto Rubí, que teníamos años de no verlo en la palestra pública, también llegó a esta reunión del Partido Liberal. Ahí llegaron líderes que ya días no se observaban, por eso le digo de que... Claro, y es lo que a mí me ha llamado la atención. Es que estoy viendo hasta a un dirigente de... A un dirigente ahí, este, de unas ONG. También, ahí llegaron... Pero es que los de la ONG estaban representando por el tema electoral, ya que ellos también forman parte de estas comisiones. Andaban casi todos los alcaldes. No, ahí está la creminata de las alcaldías. Los alcaldes que tienen cuatro o cinco periodos. Don Paquito, David Castro, alcaldes de diferentes partes del país. ¿Llegó Quintín Soriano? No, no llegó ni Quintín, ni Don Carlos Miranda, ni tampoco el del Progreso. No han llegado a esta reunión. Pero llegaron más de cincuenta alcaldes, dice. Más de cincuenta alcaldes. Estamos hablando que un sesenta y cinco, setenta por ciento de los alcaldes que tiene el Partido Liberal a nivel nacional se hicieron presentes esta mañana. Y la resolución que tomaron es que hay que cambiar rostro. El Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, una de las resoluciones y decisiones contundentes se autoriza a la bancada para que hayan cambios y no se ratifiquen las mismas personas y también que se dé mayor apertura para que los alcaldes tengan participación y se logre un consenso. Y se ha tomado la decisión de unir los dos sectores que están integrando la bancada del Partido Liberal y también los alcaldes van a servir como mediadores para que ya no exista esta división entre los que están afines a Elvin Santos y los que están con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y han dado un grito unánime. Somos la esperanza y el próximo gobierno del país ante lo que está ocurriendo con los diversos partidos de oposición y también con lo que ocurre con el Partido Nacional actualmente. Compañero Alex Cáceres, ¿ya día no se mira una reunión liberal así? No, mire licenciado, esta reunión por eso les digo que tiene mucha importancia porque aquí hay alcaldes que vienen por muchos años y en este proceso lo que ha ocurrido al interno del Partido Liberal con esta división a la cual ha llevado don Luis Celaya, ahora se están viendo unidos los alcaldes y creo que este puede ser el camino para que este partido crezca porque los alcaldes son los que están cerca del pueblo. Pero mire lo que dice el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ha posteado ya en su cuenta de Twitter, yo creo que hay veces, con todo respeto para don Luis Celaya, que hay veces en los que uno debe mejor callar, ¿verdad? Mejor callar, pero él, mire lo que ha escrito, yo corroboré y dicen que es su cuenta de su autorizo, dice al diputado Mario Segura, hablar en nombre del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pues Partido Liberal no propone reunión extraordinaria en Congreso para aprobar contrato de 8 millones de dólares en compra directa de Registro Nacional de las Personas Honduras, quien lo haga es por su cuenta y pleno contubernio con Pero no lo puedes autorizar con arroba doctor Mauricio Oliva No lo puedes autorizar porque Mario Segura es el jefe de la bancada y quien representa a todos los diputados a los 26 ante la Junta Directiva del Congreso Nacional Porque no hay otra No hay otra No hay otra bancada Es la reconocida Es la reconocida Y hoy se van a reunir para definir que mañana hay reunión en el Congreso Nacional y punto único es la aprobación de este contrato porque si no se alarga entre 4, 6 o 8 meses y los mismos diputados como Yuri Sabas, Saavedra, que son los que están apegados al Consejo Central Ejecutivo han manifestado la importancia y que es de apresurar el paso en aprobar este contrato porque son los que más están interesados en obtener una nueva tarjeta de identidad al igual que todo el pueblo hondureño Bueno, gracias compañero Alex Cáceres Buenas tardes Gracias